De la venta de boletería para el partido de eliminatoria entre Colombia y Perú y de dos mundiales, el de patinaje en Cali y el de ciclismo en Estados Unidos, les hablamos en nuestro panorama deportivo. A partir de hoy estarán disponibles las entradas para el partido de la eliminatoria entre la selección Colombia y Perú que se jugará el próximo 8 de octubre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. En Cali las boletas se pueden conseguir en el Coliseo Evangelista Mora o por internet en Ticket Shop. En el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico esta tarde se entregarán cuatro medallas en la modalidad, en figuras y en línea. El domingo será la inauguración y el martes habrá finales. En el Mundial de Ciclismo que empieza este domingo en Richmond, Estados Unidos, Rigoberto Urán y Fernando Gaviria son los favoritos para conseguir el podio orbital. La delegación colombiana que participará con 23 corredores tiene la ausencia de Nairo Quintana, Sergio Luis Henao y Esteban Chávez. Gracias. Gracias. Gracias.